No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS No te despegues que ya está por comenzar CULTUREANDO EN LOS CAVOS Se escuchan, nos van siguiendo por el 1180M en La Paz Y quienes nos siguen directamente por las transmisiones en vivo de Comunicación Radio WAPS Y WAPS LOS CAVOS Pues damos gracias porque nos están acompañando un año más Un año más de CULTUREANDO EN LOS CAVOS ¿Cómo están aquí? Muy bien Pues ya extrañando la radio Porque siempre es como un momento como para relajarse, para compartir Entonces pues muy contenta de este nuevo año con nuevas cosas Y pues gracias la verdad sí por todo el apoyo en darnos estos seguimientos Y también decirles que pues tenemos sección nueva Que vamos a hacer por ahí algún cambio Que también esperamos que sea de su agrado Y pues ¿Tú cómo estás, Yuki? Muy bien Quienes nos escuchan por primera vez Pues soy su amiga Yuki Ramírez Y aquí también nos acompaña Margarita Lohada Así es Quienes por primera vez están uniendo a las transmisiones O nos están escuchando por el 1180M por Radio WAPS Pues bienvenidos, bienvenidas a este programa CULTUREANDO EN LOS CAVOS Y pues este es un año más con, pues como comenta la maestra Con nuevas sorpresas, nuevas secciones Que de alguna manera pues esperemos que les gusten Así es Bueno, también es importante recordarles que siempre lo decimos Tenemos nuestra vía de comunicación Que ya las que ya comentó Yuki Pero también tenemos un correo electrónico Y ese correo electrónico es importante que ustedes lo tengan por ahí Que lo anoten Porque para nosotros es fundamental que ustedes si tienen algún evento O quieren hacernos partícipes de alguna información E incluso hemos tenido la situación que a veces llegan y nos dicen Oye, yo voy a tener un evento Nos gustaría estar en el programa Pues bueno, este es nuestro contacto Que es CULTUREANDO WAPS Arroba gmail.com En donde pueden mandarnos esas solicitudes Así es, también por diferentes vías Si también nos quieren compartir la información A través de nuestras transmisiones en vivo Lo pueden hacer Y nosotros con mucho gusto pues daremos difusión, promoción Y por qué no podemos asistir Así es A sus eventos Y pues bueno, como bien les comentábamos Nuevo año, inicio de semestre Renovación del programa Y queremos iniciar ahora pues sí Dándoles a conocer esta nueva sección Que se llama Educación, Cultura y Deporte Y pues vamos a comenzar con una primera Una primera intervención ¿No? Un pequeño ¿Cómo lo podríamos llamar? Una pequeña cápsula Yo creo que es importante que Pues nuestro entorno está lleno de muchas cosas ¿No? Desde cuestiones culturales, deportivas Interesantes ¿No? Y que a veces Históricas Y que a veces En nuestro cotidiano Las vemos ahí Pero no les damos Como esta visibilidad O las vemos Pero es nuestro ajetreo tanto Que se nos va ¿No? Entonces el objetivo de estas secciones Que ustedes a través de estas minicápsulas Conozcan cosas interesantes Importantes Que también hace la universidad Así es Y pues bueno Les queremos presentar Vamos a escucharla La presentación del taller de yoga Quien nos comparte Ciertas recomendaciones Que debemos de considerar Para nuestro cuerpo, mente y alma Así es Entonces adelante Regresamos Las estadísticas dicen Que el estrés crónico Es la principal causa De bajas laborales Es por eso Que ahorita Se está tomando en cuenta La relajación Y la práctica de yoga Como una de las mejores herramientas Para solucionar esta problemática El estrés crónico Está generando Desde insomnio Alta de glucosa en sangre Problemas del corazón Colitis O problemas de presión arterial Es por eso Que la práctica de yoga Y mindfulness Se recomienda ampliamente Te invitamos Al taller de yoga Que se estará dando Aquí en la universidad Con la maestra Nora González El taller de yoga Se llevará a cabo En línea Todos los sábados De 9 de la mañana A 1 de la tarde Te esperamos Namasté Varias intervenciones Quienes ahora Se suman A estas transmisiones Serán todos Los talleristas Todas las personas Que están En esta parte Deportiva Y cultural Van a estar haciendo Estas cápsulas Vamos a tener Diversas intervenciones En donde Como ahora Gracias a la Profesora Nora González Goitia Que es nuestra maestra De yoga Pues nos da Estas recomendaciones Que bueno ¿Qué te parece Muy buenas Sobre todo Pues a quienes Nos gusta Hacer esta actividad Física O pilates Que son Dos actividades Muy similares Las recomendaciones Que da La maestra Nora Que la verdad Nuestro reconocimiento Agradecimiento Porque siempre da Una aportación extra A esta actividad Pues también Es válido ¿No? Reconocérselo Y es importante Mencionar Que esto Que ustedes Acaban de escuchar Ella también No los compartió Está en Spotify Así que usted Si quiere volver A escucharlo Porque a lo mejor No alcanzó ¿No? De alguna manera A captar Ciertas recomendaciones Que la maestra Dio en esta Pequeña cápsula Pues se los compartiremos Directamente En la transmisión En vivo Para que puedan Escucharlo de nuevo Y que es importante ¿No? Que ustedes tengan Estos referentes Que sepan Que no se están Haciendo estas Recomendaciones De manera Pues improvisada Es una persona Que además Está certificada Que dentro De nuestro Entorno Social Es una persona Que tiene Certificación En lo que hace Y además Ella certifica A otros Instructores Entonces creo Que es muy importante También que tengan La seguridad Que estas recomendaciones Llevan un gran respaldo Así es Bueno Y aprovecho La pauta Para agradecerle También Porque el día De ayer Nos hizo una donación De unos tapetes En muchos nuevos Muchos en un excelente Estado Con la intención De que Si usted Está interesado En tomar El taller De yoga Aquí en la extensión Académica Los cabos Pues Y no tiene tapete Pues nosotros Lo podemos prestar No sin ningún problema Entonces Pues aquí tenemos Esta donación Agradecemos De nueva cuenta Pues esta Pues esta herramienta No extra Claro Y pues bueno Vamos a pasar Entonces ahora Si ya Dentro de nuestras Secciones ya Acostumbradas Tenemos el día De hoy Una entrevista Con una persona Que lo vamos a presentar En un momento Pero antes de eso Queremos compartirles Que esta entrevista Es o nace A colación De un día Relevante De esto Que se conmemora El día de hoy Que pues indica Es el día mundial De la esterilización Animal Es una fecha Que tiene obviamente Una connotación Con un buen Significado En especial Para Yo digo que sí Para los amantes Y defensores De las mascotas Pero no solamente Para ellos Creo que esta No creo La verdad es que Es un tema Bastante peculiar En cuestión de sanidad Y que habría Que entenderlo De esa manera Por algo Es este día Importante El día mundial De la esterilización Animal Que es una De las acciones Por hacer Para lograr Como hacer algo En este gran Problemática Que tenemos Y pues eso Es de lo que Se busca Controlar La sobrepoblación De mascotas Evitando de esta manera Pues tener animales En situación De calle No solo en la calle Porque son dos cosas Diferentes Tenerlos en la calle Y otra cosa En situación de calle Que las dos afectan Pero pues bueno Es el objetivo Que se escuchen igual Pero no es lo mismo Así es Que bueno Nosotros solamente Estamos dando Una introducción De todo lo que Vamos a platicar A continuación Porque pues tenemos Un invitado Que él Es integrante De especialmente Del programa Proanimal Los Cabos En el gobierno Municipal Actual Él es el licenciado Jorge Eduardo Ojeda Que viene pues De invitado En representación De la coordinadora Municipal Que es Melisa Castillo Que bien Él es el encargado ¿Por qué invitarlo a él? Porque él es el encargado De manera específica De llevar a cabo Toda la logística Para las esterilizaciones Entonces pues Haciendo énfasis En esta fecha Pues para nosotros Es importante Tenerlo aquí Con nosotras Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué nos escuchas? Hola, hola ¿Qué tal? Ahí está ya Buenas tardes Muchas gracias Por el espacio No La agradecer Que estuvieras Con nosotros El día de hoy Que la verdad Fue así de Bueno ¿A quién podemos tener? Que bueno Que ustedes Como institución Pública De alguna manera Nos dieran Esta apertura Para informarles Pues a la sociedad A la población Sobre esas acciones Que ustedes realizan Y sobre todo Pues hacer esta Difusión ¿No? De qué hacer En caso de que nosotros Seamos testigos De maltrato animal Que bueno Más adelante Estaremos platicando Sobre ello Entonces Si nos gustaría Sí Y de hecho También pues El reconocimiento ¿No? El hacer una campaña De esterilización Y estar en la logística No es cosa No es pecata minuta No es cosa sencilla Entonces A quienes están Siempre detrás En todo este proceso Que es la organización El proceso logístico Es pues obviamente De reconocérselos ¿No? Y pues bueno Queremos comentar Ya con la entrevista En hacer a lo mejor Esta reflexión Me parece una pregunta Muy básica Pero creo que es importante Plantearla ¿Por qué esterilizar A nuestras mascotas? ¿Qué implica Esta pregunta? Ok Más que nada Principalmente ¿Por qué esterilizar A la mascota? Así evitamos La sobrepoblación Que pues Lastimosamente Aquí en todo México Existen 23 millones Que es casi El 70% De animales En situación de calles Al momento de evitar Prácticamente Bueno Al momento de esterilizar Cada mascota Evitamos 200 mascotas Por cada perro O gato Evitamos 200 mascotas Que estén en situación De calle Más que eso También evitamos Las enfermedades Que se puedan prevenir Este Y de igual forma Pues que anden ahí Sufriendo en la calle Sí, claro Sí que ¿Qué punto tan importante Menciona En este sentido Porque a veces Yo he escuchado A muchas personas Que dicen Ah no Pues mi perrito No sale Mi perrito O nada más Sale en las noches Y sale Porque pues bueno Sabe regresar Solito a casa ¿No? Lo sacan Para que haga Sus necesidades Fisiológicas En la calle Y no en casa ¿No? Pero mientras Obviamente Eso ya implica Un problema Un problema De sanidad Por las heces fecales ¿No? Es correcto Pero adicional a eso Estos perritos Estos gatos Cuando llegan A salir de casa Pueden adquirir Alguna enfermedad De los animales Que están En situación De calle Y dicen No pues es que Mi perro Pues es macho No necesita Operarse ¿No? Que a veces Tenemos esos paradigmas Sin embargo El hacer una esterilización Como bien menciona Pues es uno de los Beneficios Es evitar enfermedades Es correcto De hecho Este Pues está Una enfermedad Que es el TBT Que es un tumor Que le da A las mascotas En sus partes Reproductoras Y pues Normalmente La Cuidar a una mascota Es completamente caro Le tienen que aplicar Quimioterapia Son varias sesiones Cada quimioterapia Te viene Costando alrededor De 12 mil pesos Entonces Este Si es importante Más que nada Aparte de esterilizar Pues evitar Este Que las mascotas Anden también En la situación De calle Que como te comentaba Este Puede provocar Una Un montón De enfermedades Si Y también creo que Es importante Resaltar Jorge Que Esta parte De que Nos quedamos Con el concepto De maltrato Es golpearlos ¿No? O tenerlos En En el sol O no darles comida Maltrato No solamente es eso Maltrato También implica El no darle Sus vacunas El El no esterilizarlos ¿No? El hacerlos que sufran De alguna manera Por alguna enfermedad Creo que Es importante Que se sensibilice A la población Y si Conozcan Que eso también Es parte Del maltrato Si De hecho Este Bueno Existe lo que eso Dentro de la misma Coordinación municipal Existe lo que es Un comité Que Ese comité Está formado por Diferentes asociaciones Médicos veterinarios Y algunos funcionarios Este Diferentes dependencias Del ayuntamiento De los cabos En base Al comité Pues muchas veces Se hacen lo que son Las sesiones Ordinarias Que ahí Hacemos las modificaciones O algo en pro De los animales En este caso El año pasado Realizamos lo que fue La modificación Del bando Y buen gobierno ¿Qué queremos decir Con eso? Y ya vamos a empezar A aplicar lo que son Las sanciones Administrativas Para todo Que aquellas mascotas Que hagan lo que es El maltrato animal Que ya se aplique Aquí en el municipio De los cabos Son diferentes tipos De maltrato animal Como lo comentaba Existe desde que Llevas a una Tienes a una mascota Amarrada Este Con un Con un mecate Una cadena Menos de un metro Sin sol Sin agua Este Pues prácticamente Sin comida Que lo golpean Existen diferentes Tipos de maltrato Entonces Queremos evitar eso Porque hay mucha gente Mala en el mundo Este Aplicando sanciones Prácticamente pues Administrativas Que van desde los Mil hasta los Cincuenta mil pesos Es un trabajo En coordinación Que se hace Con seguridad pública Con el juez cívico Y ahorita estamos Atendiendo reportes Que nos están llegando Vía el novecientos once Que la gente puede Aplicar los reportes Vía llamada telefónica O bien puede aplicar Lo que son las quejas A través de los Juzgados cívicos Que se encuentran En Cabo San Lucas Y San José Es muy importante Resaltar que Esos procedimientos Pues llevan Lo que es Un tiempo Para poder analizar Y juntar las pruebas Para determinar Alguna situación En este caso Este Si se retira La mascota O qué procedimiento Es Dentro de la coordinación Tenemos veterinarios Que son los Bueno Tenemos dos veterinarios Que son Que son los que hacen Lo que es La valoración Y todo eso A mí me gustaría Preguntarte Algo muy importante En ocasiones Nos ha pasado Y esto es por experiencia Se ha reportado Ciertas Cierto maltrato ¿No? Con animales De nuestros entornos Para mí es muy importante Porque yo los he estado Canalizando Al novecientos once O al juez cívico ¿No? Que tú nos expliques O sea ¿Qué se aplica Para el novecientos once Y qué es directamente Con el juez cívico? Porque creo que Ese punto es clave Para entender Porque si no De repente Empezamos a ver En redes sociales Que no se hace nada Que esto Que según se plantea O que tú nos acabas De explicar Pues no es cierto Que es una mentira Pero creo que aquí Vale la pena Que nos expliques Cuál es la diferencia ¿Cuándo tenemos Que acudir al novecientos once Y cuándo acudimos Con el juez cívico? Ok Es bueno Normalmente Existe lo que es Un reporte Y una queja El reporte Lo aplicamos Al novecientos once Es cuando Este Miramos a A una A una persona Maltratando un animal En este caso O por ejemplo En las situaciones Que se encuentra Un animal amarrado Al rayo del sol Este Algún tipo de maltrato Se tiene que hacer El reporte Vía novecientos once Con esos tipos De maltrato Las quejas Se aplican Al momento De que por ejemplo Un perro te mordió Un perro Este Es de la vecina Pero sabes que No lo está amarrando Me está causando problemas A mí Tenemos que ir directamente Al juzgado cívico Para llegar a una conciliación Nosotros vamos a hacer Nosotros vamos a hacer Lo que es una verificación Y nosotros como Parte de Proanimal Y ecología Levantamos lo que es Un dictamen Entonces Normalmente Los reportes Pueden ser por maltrato Por los animales Que estén Abandonados Todo eso Nosotros tomamos Una decisión Pero todo lleva Un procedimiento Normalmente Así lo marca El bando Y buen gobierno Que debe llevar Un procedimiento Para nosotros Evitar cualquier Este Problema Que se llegara A tener Con las personas Que después salgan Un dueño O algo Este Y pues Las quejas son Así como lo comentaba Con los vecinos Y todo eso Gente que conozca A las personas Que tiene que ver Un responsable Claro Porque si De repente Cuando hemos dado Respuesta En ese sentido De a ver Si a mejor El perro Se está comportando De alguna manera No sé Agresiva Con el vecino O con las personas Que salen ahí Pues quieren que Ecología O a través de Proanimal Se dé una solución Cuando no pertenece De manera directa A esta área Si no tiene que llevar Un procedimiento Primero se pone Esta queja Que tiene que ser Con el juez cívico Que es muy importante Que se dé a conocer Y sobre todo Sensibilizar a la gente De primero Informarse Y después Pues de alguna manera Apoyar Porque de repente Hacemos opiniones Sin tener conocimiento De causa Entonces Ahí la invitación Es eso ¿No? Sí Y de igual forma Comentarte que Ahorita estamos Tratando de trabajar De la mano También por el Ministerio Público Este Porque hay algunos Casos que ya Pues No El juez cívico Es para prevenir Cualquier incidente Que se pueda Percatar Pero ya estamos Hablando Cuando ya pasa O sucede Algo realmente Pesado Ya es con el Ministerio Público Se tiene que canalizar Entonces nosotros Estamos Pues prácticamente Trabajando de la mano Con diferentes Este Dependencias Para poder llevar A cabo Todo este proceso Que la verdad Es muy interesante Hay muchas cosas Que la gente No sabe Y que está Dentro del reglamento Y que nosotros Como ciudadanos O mismos funcionarios Públicos Desconocemos Sí Y algo Que quiero Añadir Porque creo Que es importante Que a mí También Que se diga Muchas veces Las personas Piensan Que si pone Uno Una queja Inmediatamente El área responsable Tiene que O sea Tiene que agarrar O sea Agarrar el perro Y llevárselo En primera No puede hacer eso O sea Si es importante Que la gente Sepa que eso No se puede hacer ¿No? Independientemente Que haya un maltrato Pues se tiene que hacer Una valoración No puedes ingresar A un A un Domicilio Sin estos permisos Pero que además Como bien Como bien dice Lo animal Es sensibilizar A la población ¿A qué nos referimos? Que le estás dando La oportunidad Haciendo una notificación A través de una notificación Para que esa persona Sepa Que de alguna manera Puede tomar Ciertas recomendaciones Para que no Se lleven al perrito Creo que eso es importante Que se diga O sea Le está dando la oportunidad Para que la gente Pueda reaccionar Y ser responsable Si hace caso omiso Pues en ese caso Pues si Si entra ¿No? Esta Esta Llevarse al perrito ¿No? O perrito O cualquier animal Doméstico Sí Yo Mencionabas Hace un momento Que están trabajando Ya con diferentes Instituciones ¿No? Te hablo mucho De la experiencia Porque pues bueno En este camino Pues quienes saben Pues yo He pertenecido Un tiempo Bastante considerable Al otro lado ¿No? Al hacerme cargo Por lo menos De ciertos animalitos Que hay en mi entorno Para poderlos apoyar Y que aunque estén En situación de calle Estén lo mejor Que yo puedo La mejor condición De vida en la calle Que yo les puedo dar Porque no me los puedo Quedar todos ¿No? Pero si no Se los quedaría Déjame decir Que rescata Gatitos Perros Y bueno Ay súper interesante Pero bueno Llegando al punto ¿Cómo hacen ustedes Para dar esta orientación A seguridad pública Al MP Te cuento ¿Por qué? Porque me ha tocado Que en ciertas ocasiones Se han hecho los reportes Y de repente La respuesta De estas instituciones No es tan favorable Ya deja tú Que vayan Y que hagan Todo el proceso De indagación O sea Ahí ya estamos avanzando Ya hay un procedimiento Pero si me ha tocado Escuchar Que a las personas Algunas que yo Los he remitido A que hagan Sus denuncias Si me llegan A decir Oye Hable pero me dijeron Que ni al caso ¿No? O que no podían Hacer nada Que ellos están Para otra cosa Entonces Ahí se vuelve Un desánimo En el Para hacer La denuncia No hay ni denuncia Ni reporte ¿Por qué? Porque no hay Esta empatía Del otro lado Esta situación De incluso Como decías Saber el reglamento Y saber Que como institución Si les corresponde ¿No? Exactamente Pues mira Más que nada Hemos trabajado En capacitaciones Ante los agentes De seguridad pública Aquí en el municipio Ya que ese es el primer factor Que nosotros Como Coordinación Pro Animal Ocupamos Ya que puede haber Muchas veces Que atendemos los reportes Hemos tenido problemas Me refiero a problemas En situación De que nos han Hasta aventado De la madre Nos han corrido Nos han Prácticamente Hecho muchas cosas ¿No? Entonces principalmente Nosotros tratamos De capacitar A los A los Policías Para que Ellos Sepan Seen Consciente De lo que es Hasta dónde Llega Sus facultades Como Como el reglamento Lo indica Del bando El buen gobierno Que es el 74 bis Entonces Nosotros Hemos tenido Reuniones En el gobierno Del estado Se nos Ha invitado Somos El primer Municipio En Baja California Sur Que ha Pues prácticamente En menos de dos años Te lo digo abiertamente Hemos hecho muchas cosas En pro de los animales Y ahí realizamos Lo que es Un proyecto De protección Animal Que todo Viene de la mano Este Al momento Que pones Una queja Se canaliza En diferentes áreas Y es ahí Donde entramos Nosotros Como para También instruir Al Ante el ministerio Público Porque supuestamente Nos van a poner Como un personal Que está atendiendo La situación De los animales Sí Y creo que es Importante Reconocer Este esfuerzo No Creo que Solamente Nosotros Que estamos Involucrados Conocemos Este Reconocimiento Sino Si el gobierno Del estado En este caso Lo está Lo está diciendo Ha visto El avance Y el trabajo En este programa Bueno La coordinación De Pro Animal En el municipio Los cabos Sé Y estoy segura Que hace falta Mucho por hacer Pero Creo que en dos años Ha tenido un avance Bastante Bastante Gratificante Bastante bueno Que es como todo ¿No? O sea Sabemos que Les gustaría Que se hicieran Muchísimas cosas Pero a veces El dinero no alcanza O las manos No alcanzan ¿No? Este capital humano A veces no es suficiente Para Pues ayudar Las ganas De ayudar A muchas personas Pero a veces No se puede No es suficiente Entonces Si es como Entender Conocer Si hay dudas También es importante Que se acerten A las áreas Para que de alguna manera Se pueda dar solucionar Y pues Me gustaría más No sé si tiene Alguna pregunta Referente a ello Sí En cuanto al reglamento En el caso del reglamento ¿Cómo le hago yo Ciudadana Para conocer Ese reglamento La repito Sucede por experiencias Que vivimos Pero Vale la redundancia Pero creo que es importante En ese sentido Saber Bueno ¿Cómo me acerco al reglamento? ¿Qué hago yo Para que lo conozcan? Ok Bueno El reglamento Está publicado En el boletín oficial Del gobierno del estado No recuerdo exactamente Qué número es Pero Cuando se realizó Fue en el 2014 Se hizo lo que es Una actualización Recientemente No recuerdo Pero se los comparto Más adelantito Y de igual forma Cómo concientizar A la ciudadanía Normalmente nosotros Cuando llevamos Una campaña De esterilización Realizamos nueve Campañas de esterilización Al mes Ya se nos sumó Otra asociación Que quiere que le organicemos Lo que son Las campañas Van a ser cuatro más al mes Estamos hablando Prácticamente de trece Campañas al mes Este Normalmente Los días domingos Mi casa Sheila Este Cada mes Realizamos una campaña Al momento que la realizamos La realizamos en una escuela Nosotros vamos a dar Pláticas de concientización Qué es el maltrato animal Cómo podemos evitarlo Dónde tienen que acudir Este Qué procedimientos tomar Este Más que nada Porque ellos son los Los que van en un futuro Van a saber todo esto Y más que nada Ellos son los que pueden Llevar la información Hacia sus familias Decir Oye papá Sabes que estás mal Vamos a aplicarlo En eso Entonces tratamos De tanto por la educación A aplicar toda esa Concientización Y también vamos a caminar Y también vamos a caminar Por decir Tal colonia nos toca Campaña Vamos Y invitamos a las campañas Y le entregamos un flyer Donde viene toda la información De qué es el maltrato Por qué es el maltrato Cómo evitarlo Qué aplica Qué sanciones Y todo eso Puede haber hasta Arrestos de 36 horas O sanciones administrativas Sí Y que creo que eso Y es súper importante Hacer estas charlas De concientización En las instituciones educativas Porque no solamente Porque ellos pueden llevar Puede ser este vínculo De llevar la información A sus hogares Sino ellos Los convertimos En personas responsables De estas mascotas Entonces En el momento En el que crezcan Pues se van a quedar Con esa idea ¿No? O con ese conocimiento De cómo sí Puedo ser responsable Al momento de tener O adquirir una mascota Y también esta parte Importante De no comprar Sino tratar de adoptar ¿No? Darle esta segunda oportunidad A estos perritos Que a veces Pues están ahí en la calle También algo importante Que yo creo que a veces Se nos olvida Esta parte De las campañas De esterilización Hay personas Que llegan Y preguntan ¿No? Oye Pues tengo un perrito Por ahí Por mi casa ¿No? Que no es de nadie Pero todo el mundo Le damos comida Pero no es esterilizada O no es esterilizado Es importante Que se sepa Que si usted Tiene la oportunidad De llevarse Ese perrito O perrita Lo pueden hacer Porque de repente Si llegan Y nos preguntan O si llegan Y preguntan Oye Esta es la situación ¿Puedo llevarlo? Sepan que sí es posible Sí es importante Que los lleven Hasta también Creo que tienen Lo de la vacuna Antirrábica En algunas compañías Entonces también Se puede aplicar Es correcto Más que nada También igual A las personas Que nos están Viendo a través O escuchando A través de la radio O la transmisión En vivo Quiero invitarlos A la próxima campaña Que vamos a tener El día de mañana Y pasado mañana Mañana miércoles Vamos a tener En Cabo Salutas Donde vamos a estar Aplicando vacunas Antirrábicas No hay número Para la aplicación Y de igual forma Pues estamos dando Lo que son 40 espacios Por medio de cita Tienen que mandar Un whatsapp Estoy 24 7 Contestando Este Al número De la coordinación Proanimal Y el día jueves Sería 29 Sería en la En la colonia Santanita En la casa del pueblo Igual pues invitarlos A que acudan Y lleven a sus mascotas Y como comentaba Este La maestra Yuki Este Igual Si conocen a una mascota Que se encuentran En situación de calle Pero ustedes tienen La oportunidad Acérquense conmigo Normalmente yo estoy En todas las campañas Y les puedo dar Lo que es El espacio Gestionar Más que nada Para evitar Todo ese tipo Como lo habíamos comentado De enfermedades De más propagación De animales En situación de calle Entonces Queremos evitar eso Si Yo Me gustaría mucho También preguntar Esta parte De las campañas De esterilización Sé que Hay organizaciones Asociaciones civiles Asociaciones civiles Clave Tanto en San José Como en San Lucas Que están haciendo Un gran trabajo En sinergia con ustedes Y creo que es ahí Donde se está generando Pues la mayor cantidad De campañas ¿Cómo están haciendo Para que se amplíen Las campañas En San Lucas? Porque si bien Sí se está haciendo Son más esporádicas Que en San José ¿No? Como que en San José Tienen mayor capacidad Ustedes O no capacidad Sino más bien Mayor difusión Mayor número De esterilizaciones Y en San Lucas Casi no Entonces también Por ahí ¿Cómo equilibrar esto? Más que nada Las campañas Que estamos haciendo Pues las de Miércoles y jueves Es un trabajo En coordinación Con la Secretaría De Salud Del gobierno Del estado Y estamos Pues tratando De abarcar Un poquito más En las colonias Las demás campañas Nos estamos acercando Con asociaciones civiles Que están dentro Del comité Que las estamos llevando Por ejemplo Casa Sheila Agradecimiento Con ellos Porque estamos llevando Lo que son Campañas masivas Que mínimo Son 300 mascotas Los que esterilizan Un domingo De cada mes Ahorita se nos acercó Otra asociación civil Que vamos a llevar Para la zona rural Que es muy importante También La zona rural No mantenerla En el olvido Ya que allá Si hay más propagación De rabia Y todo eso Entonces todo eso sirve Estamos en comunicación Con otras personas Que están interesadas En llevar más campañas Pero en Cabo San Lucas Estamos en plática Para poder extender Más que nada Ya que hemos tenido Muchas demandas De cuestión De que quieren Que llevemos Las campañas De esterilación Yo no conozco mucho El área de Cabo San Lucas Me sé guiar Con mi carro nada más No sé el nombre De las colonias Pero de igual forma Si tienen alguna colonia Para poder llevar Una campaña Pues con mucho gusto Lo recibo Aquí en el número De ProAnimal Y nos podemos poner En contacto Si alguna persona Se interesa Y con mucho gusto Pues abrimos las puertas Para poder llevar Las campañas Sí Y que también Se entienda Esta parte De por qué En San José Y por qué En San Lucas A lo mejor No hay como Este número Y tiene que ver Por estas asociaciones Que se acercan De manera directa Y la mayoría Están en San José O sea No es que le den Prioridad a San José Sino tiene que ver Precisamente Con esta coordinación Como les decíamos Al inicio Al fin de cuenta Pues hay pocas manos Hay poco recurso Y entre más se sumen Pues más se abarca Entonces realmente Va por ahí No crean No se nos sientan Sanluqueños Porque sí De verdad De repente Leemos ahí mensajitos Sobre todo a nosotros Que nos toca compartir Las campañas En civilización A través de la página De la universidad Que siempre nos preguntan Oye, ¿qué onda? Y en San Lucas ¿Cuándo? Y créannos Que es por esa razón Es importante Que lo consideren Pero independientemente De eso La invitación Es para que Si existen Algunas otras asociaciones Aquí en Cabo San Lucas Pues que se comuniquen Directamente A este número Para que tengan Se contacten contigo Y que de alguna manera Se puedan aperturar También algo Que tú comentabas En algún momento Porque no No me dejarás mentir Muchas veces Cuando no se llevan Esas campañas O esas jornadas A algunas colonias De colonias de prioridad No es porque no se quiera Sino es porque A veces no se tiene el espacio Entonces Si la misma gente De esa colonia Tienen el espacio Para poder llevar La campaña Pueden proponerlo Para que de alguna manera Se lleven a cabo Sí Ahí está el camino Yo creo que también Eso es importante Compartirlo Estos caminos Que a veces decimos Ah es que no me lo traen Bueno pues Habrá que también Voy a decir algo Que espero No se tome mal Todos tenemos Responsabilidad De injerencia En esta parte De los animales En situación de calle No somos corresponsables Porque están ahí Por algo Pero lo que sí Es un hecho Es que las instituciones Son las que Pues también Tienen que ayudarnos A solventar Por esa parte Entonces es como Una corresponsabilidad De esta responsabilidad Social Aquí está el camino Ya lo sabemos Ya nos lo compartió Jorge De decir bueno No estamos yendo Tanto a cabo San Lucas Porque no hay tantos Acercamientos con asociaciones Si las asociaciones Se acercan O aunque no sean Asociaciones Acá en San Lucas Lo que más hay Son rescatistas Independientes Entonces Si estos rescatistas Independientes Logramos O se logra Hacer esta sinergia Está perfecto Que nos acerquemos Porque entonces Ya la institución Se encargará De todo lo demás Logística y demás Y nuestra labor Será acercarnos Para hacer la solicitud Creo que esa parte También es importante Sí, claro Sí, pues básicamente Nos diste mucha información Que la verdad Te agradecemos muchísimo El poderlo El poderlo hacer Y sí me gustaría Que cerráramos No sé Algo que quieras agregar Y reiterar El número de contacto Que tienen ustedes En ProAnimal Para que la gente Que nos esté siguiendo Ya sea Por la transmisión En vivo Por las transmisiones En vivo De Radio WAPS O WAPS Los Cabos O en este caso Por el 1180M Pues también Se puedan comunicar Ok, les proporciono El número Nada más que tengan Mi paciencia Normalmente al día Recibo Como unas 80 llamadas Trato de contestar Lo mayor que se pueda Pero igual les digo Mándame Whatsapp 264-264-2176 Ahí me pueden mandar Un Whatsapp Y de igual forma Pues les quiero compartir De que tenemos Autorizado un centro De atención canino En el municipio De Los Cabos Que pronto Pues ya se va a empezar Lo que es la infraestructura Que está muy amplio Vamos a Pues ahora sí Que recoger A los perritos De la calle Vamos a llevar Vamos a tener Farmacia Campañas de esterilización Sala para hacer Pláticas Para hacer Este Diferentes cosas Entonces Viene muy estructurado Viene jurídicamente Viene muy bien elaborado Para ya no tener Esos peritos De que como lo comentaba Hace rato No es que en el ministerio Público Me dijeron que no No es que en 911 Me dijeron que contigo No Ahí vamos a estar Y va a volver personas Este Que van a estar Prácticamente empujando Llevando los casos Para que todo eso Se pueda Realizar Pues es una excelente noticia La verdad a mí me da Mucho gusto Porque Si vemos muchas Situaciones muy complejas Porque tiene que ver Con educación ¿No? Sí Y la educación No solamente es Hacia Pues bueno Como entre personas ¿No? Esta cuestión ética Hacia las personas Sino también implica Todas las situaciones ¿No? Hacia los animales Hacia la naturaleza Y pues bueno De mi parte Solamente quiero agregar Algo muy importante Que para mí Como institución Creo que es fundamental Pues que también Pues este tipo de acciones Se han empujado mucho Desde aquí Desde la universidad ¿No? Y que tenemos también Nuestra propia área Que está comandada Por la maestra Cristina Galulo Que creo que es muy importante Visibilizarlo Porque ella ha empujado mucho Esta parte de pro animal A través de generar Servicio social ¿No? Un servicio social De nuestros chicos De nuestros estudiantes Que están en pro Que están en estos cuidados Creo que esa parte Es de mucho reconocimiento Desde el 2019 Que se empezó a empujar Vino a la pandemia Nos hizo todo lo que quiso Y tuvimos que suspender Pero ella ha empujado Mucho esta parte Ahorita cuenta Con estos estudiantes Que están haciendo Servicio social Que pues dicho Está de paso Han colaborado En muchas de las campañas De esterilización Acá en Cabo San Lucas Como en estos trabajos Operacionales ¿No? En la logística Y creo que también Es importante Que ustedes como municipio Lo tengan ahí presente Porque son jóvenes Que están en pro De esta transformación A través de la responsabilidad Y del amor Hacia los animales Entonces yo también Quiero hacer ese reconocimiento Hacer esto extensivo Que pues la universidad Desde hace Pues ya estos años Es uno de los programas De responsabilidad social Es el pionero Aquí en Los Cabos Y que tiene ese emblema De empujar mucho La responsabilidad social Hacia el cuidado De las mascotas Y sobre todo La parte educativa Y sumándose Con las campañas De esterilización Entonces eso Lo que ya también Hacer ese reconocimiento Muchas gracias Y que lo pusimos en la mesa En algún momento Porque igual Considerar a la universidad A través de este programa Que nos comentaba La responsable La maestra Cristina Si nos está siguiendo Si nos está escuchando Por ahí O si ve la repetición Ella nos comentaba Los chicos están ahí Si se llegasen A hacer campañas En fin de semana Ellos 100% apoyarían ¿No? Es un poquito complicado Entre semana Pero bueno Logrando estas sinergias Como comentabas Con otras asociaciones Donde se lleven a cabo Estas campañas A lo mejor Un fin de semana Pues ellos están Más que puestos Muchas gracias Vamos a tomar la palabra Y de igual forma Pues ahí platicamos Más adelantito Ya cuando Estamos en pláticas Con unas personas Interesadas en llevar Más campañas A causa Lucas Pero tomo la palabra Y ya nos podemos sentar Con la persona encargada Para ver de qué forma Podemos trabajar Y de igual Donde podemos Puntos estratégicos De causa Lucas Muy bien Porque pues muchísimas Gracias Por hacernos la invitación Y pues aquí tienes Un espacio Cuando tú quieras Cuando quieran Compartir información Nosotros Mucho gusto Tenerlos Y sobre todo Pues informar Educar a la población Así es Es fundamental Muchas gracias Gracias a ti Que estén muy bien Bye bye Bueno Bueno Vamos a reiterar Las dos campañas De civilización Que se van a realizar El día de mañana Va a ser aquí En Cabo San Lucas Gente bonita Gente que nos está siguiendo Que nos está escuchando Que tiene una mascota Que tiene perrito Que tiene gatitos Las pueden llevar El día de mañana 28 de febrero Aquí en la cancha De la adrenal Que se llama Cancha de usos múltiples En Cabo San Lucas La muy conocida La que da Hacia la transpenisular Desde ahí se ve Recuerden Tiene que ser Con previa cita Así que marcar El 624-264-2176 En un ratito Estaremos compartiendo La información En la página También por si No lo vieron Pues también Pues lo conozcan Mañana recuerden 28 de febrero También se puede aplicar Las vacunas antirrábicas En ese caso No hay ningún problema Es En el caso De los espacios De esterilización Si hay 35 Pero La vacuna antirrábica No hay número No hay límite Y lo mismo Para el día 29 Que es el jueves Pero esta va a ser En San José Como ya nos había comentado Jorge Es en la Casa del Pueblo En la Colonia Santa Anita En San José del Cabo Igual Los lugares Si están Pues más restringidos Son 35 Pero también va a haber Aplicación de vacuna antirrábica Recuerden que Las características O las condiciones En las que tienen que ir Las mascotas Son especiales Las cirugías Empiezan de 8.30 De la mañana A las 10 Pero Sus mascotas Van a Tienen que llegar En ayuno De por lo menos 8 horas No alimento No agua Esto es por el bienestar De las propias mascotas Porque al momento De que se les aplica Lo que es el anestésico Pueden vomitar Y si no están Si no están bien En condiciones de salud O que a veces Ni siquiera sabemos Bien a bien Si están en buenas condiciones De salud A veces nuestras propias mascotas O Porque no nos dimos cuenta Se pueden broncoaspirar Entonces Es muy muy importante Esa parte ¿No? Aunque siempre hay personas Que están ahí al pendiente Y que la verdad Siempre están así como que Muy atentos A que no pase nada Con las mascotas Pero es prevención Ante todo Y la recepción Como les decía Es 8.30 Pero las cirugías Empiezan a partir De las 9 de la mañana ¿No? Algo que es súper importante Con las hembras Tanto perros Bueno en el caso De perros como gatos No amamantando Y no en celo A veces no entendemos Por qué no Pero tiene que ver Con irrigación sanguínea ¿No? Esta cuestión de que Pues hay mucha irrigación sanguínea Y puede generar Un proceso Un proceso más difícil Al momento de la esterilización La esterilización Es totalmente gratuita ¿No? La edad mínima Esto también siempre Lo preguntan mucho ¿Desde qué edad Puedo llevar a mi perrito A mi perrita? Hay muchos mitos Hay muchas cosas Que por ahí de repente Vemos Y que no Que tenga su primer Camada Pero después ¿Y después qué hacemos Con esas camadas? Entonces No es necesario Las especies No es necesario Que tengan una camada Para ser felices Eso se lo atribuimos Nosotros como especie ¿No? Y pueden llevarlos A partir de Tres meses en adelante Esto es muy importante Que tengan estos datos Estos cinco puntos Son fundamentales En toda campaña De esterilización Así es Así que Si usted nos está escuchando Por favor comuníquese Lleve a sus perritos Y si no tuviese Perritos o gatitos Pero tiene un perrito ahí Que a lo mejor Siempre anda rondeando Ahí su casa O su colonia Y puede llevarlo Pues hágalo La verdad Se lo va a agradecer Ese perrito Y también la sociedad ¿No? De no tener tantos Animalitos en situación De calle Es importante Ser responsables Así es Bueno pues Recordarles que Bueno ya nos explicaron También ya para cerrar Esto nada más Recuerden que es Sumamente importante Que si saben De un maltrato animal Pues bueno 911 Para hacer denuncia Juez cívico Para hacer una Queja Queja Entonces así En ese sentido Para que también Estemos muy enfocados En ese aspecto Así es También tenemos Una invitación En breve A las 5 de la tarde El día de hoy Se estarán llevando En el pabellón cultural Quienes se pueden Se puedan ir corriendo En este momento En el pabellón Va a haber Una actividad Un encuentro Que se llama Marzo Las mujeres Y el agua Para el Para la violencia Perdónenme usted No alcancé a leer No traigo mis lentes Pero el encuentro Se llama Marzo Las mujeres Y el agua Para la violencia Entonces Están invitadas El acceso Empieza desde ahorita Desde las 4 de la tarde Y la actividad Empieza a las 5 En el pabellón cultural De la república Acá en Cabo San Luis Si recuerden Que estamos Por terminar febrero Pero iniciando marzo Entramos al mes De la mujer Entonces En ese contexto En el contexto Del mes de la mujer Es que ya empezamos Con actividades Y ustedes dirán Bueno pues si estamos Apenas a 27 Bueno es que generalmente En marzo De repente Todas las fechas Se colapsan Y todas las instituciones Empiezan a hacer actividades Entonces Esa es la invitación El objetivo Es trabajar En esta conciencia También colectiva De trabajar Contra la violencia En todas sus manifestaciones Incluyendo ahora Un elemento sustancial Que es el agua Que es un elemento Que pues también Pues obviamente Tenemos que tener Muy en cuenta No está pasando algo Con el agua Si han escuchado Las noticias por ahí Pues estamos en un riesgo Hídrico Desde hace mucho tiempo Pero decían Tuvimos la oportunidad De participar en un congreso La semana pasada De derecho Y fue muy interesante Escuchar De por qué no nos hacemos Responsables De ciertas cosas Porque a veces Cuestionamos El gobierno no lo hace Las empresas no lo hacen No lo hacen Porque tampoco A nosotros Nos da como que Pie para hacerlo Como que no creemos Que va a suceder Como que todavía Vemos muy lejanos Hay que darnos sin agua O de repente Aquí en Los Cabos Volteamos hacia allá Y decimos ¿Cómo es que no tenemos agua? Si mira Allá está todo lo azul ¿No? Bueno Pues habrá que hacer conciencia De que es una falacia Y es una realidad Que estamos en riesgo hídrico ¿No? Entonces ahí les dejamos Esa invitación Váyanse corriendo Que no sé Si sea bueno Que Los Cabos Sea uno de los municipios Uno de los lugares En el que Pues más problema O problemática Tiene En cuanto a esta Recaudación Del vital líquido Y me refiero A que Pues no No crean Que en todo el país Se hacen estos pandeos No señor Solamente son algunos estados Que de alguna manera Tenemos esta situación Que a lo mejor Si lo vemos muy crítico Creo que si lo vemos Muy crítico Pero haciendo una reflexión También no sé Si funciona Para que nosotros Hagamos este uso Racional Y uso efectivo De el agua Porque a veces Creemos Que agua Que sí tenemos Y la tiramos Y nunca hemos sufrido Y la verdad Es muy sencillo Que pues Que de alguna manera No la desperdiciemos Entonces Probablemente Me escucho mal Con este Con este análisis Pero no sé Si verlo De manera positiva O verlo De manera negativa Pero creo que también Pues es un mensaje De poder hacer Hacer uso De este De este vital líquido De esta Pues de nuestra agua Que aquí en el municipio De una manera eficiente Así es Y pues bueno Ahí les dejamos Esa invitación Y pasamos ahora A algunos avisos Importantes Recordarles Que esta semana A partir de El sábado De lo que fue La semana pasada El día de ayer Y lo que el resto De la semana Dimos inicio A los talleres Culturales Y deportivos Aquí en Los Cabos Pues bueno Es importante Que nuestra comunidad Estudiantil Que nos esté Escuchando Sepa que Si aún Su taller No empieza Y tiene dudas De qué hago Cómo le hago Para contactar A mi tallerista Toda la información Está publicada En nuestra página De Facebook Waps Los Cabos Y que pues Si tienen También alguna Inquietud También pueden Contactar Por inbox O tenemos También Atención Telefónica Al 612-123-8800 En las extensiones 7104 Y 7110 Y si por algún motivo Eso fuera poco Hasta por correo Nuestro correo electrónico También del área De difusión Está disponible Para ustedes Que es E A Punto Csl Punto Difusión Arroba Waps Punto MX Entonces No hay pretexto Para toda la comunidad Que está inscrita En nuestros talleres Culturales Y deportivos Tanto internos Como externos Para que nos contacten Y puedan Sumarse a sus actividades Si También es importante Decirles Por De manera No podemos Dar a conocer Los teléfonos No Personales De los talleristas A través de las redes sociales Pero Si es importante Que ustedes sepan Que si los tenemos Aquí en nuestra área Entonces Si ustedes Requieren El correo O el teléfono De manera específica De los talleristas Nosotros con mucho gusto Se los podemos Dar Nada más Visítenos O Pues Corra por los pasillos De difusión Y ahí tenemos pegada Toda la información Lo importante Es que se puedan sumar Precisamente A los talleres Y no se nos pierdan En el camino Un aviso Muy importante Que les quiero dar Es que Estudiantes En proceso De reinscripción A este semestre 20-20-24-1 A quienes De alguna manera No pudieron Realizar Su pago Esto aplica Para todas Las exenciones Oiga Si ustedes Nos están Escuchando En La Paz Es importante Que Informarles Que el día De mañana 28 de febrero Es el último día Para poder Realizar En este pago De no hacerlo Tienen que ingresar Al portal Al SIA En este caso Y en las fechas Mencionadas Generar nuevamente La ficha De aportaciones Y cubrir el monto Correspondiente A través De las opciones Que se brinden Entonces Es muy importante Si tienen dudas Por favor Pueden comunicarse Directamente A el área De escolares Que ahí les pueden dar Toda la información Referente al pago Si es como Esta oportunidad De decirles Tienen hasta mañana Para hacer el pago Pero recuerden Que tienen que generar Su ficha Así es Entonces la ficha La tienen que generar De preferencia hoy Porque luego mañana El sistema se satura Entonces pues bueno Esperemos que todos Tengan Todos los que hacen falta De hacer su aportación Lo realicen de esta manera Así es En caso de tener Un caso especial Recuerden Las puertas Están abiertas Aquí en la Sistema Académica de los Cabos Para que se puedan Acercar directamente A dirección Y puedan presentar Alguna de sus situaciones No especial Así es Y pues bueno Como cada semana Esta hora es la que parece De todo el día Que se va como agua Y pues ya prácticamente Pues nos despedimos Agradecemos el apoyo En La Paz En Controles Ángel Muchísimas gracias Nuevamente Por iniciar este ciclo Con nosotros Será un placer Compartir Y pues este fue su programa De Radio Cultura En Los Cabos Nos vemos el próximo Martes Con mucho más contenido Para ustedes Y les deseamos Que le vaya muy bien Este fin de semana La semana Y todos los demás días ¿Sale? Nos vemos Yuki Parece que nos vemos Pero no No nos habíamos visto No nos habíamos visto Exacto Entonces pues nos vemos Estuvimos en la misma institución Pero con diferentes horarios Diferentes Todo ¿No? Pero bueno Les damos las gracias De manera reiterativa Por estar Un año más Con nosotros ¿No? Escuchándonos Y de alguna manera Pues dejándose Que nosotros Podamos informarles Y compartir Todo este contenido Cultural De educación Y también deportivo Así que nos vemos El próximo martes Con pues muchísimo gusto Aquí escuchando Y dando a conocer Pues mucho contenido De Cultura En Los Cabos Muchísimas gracias Bonita tarde Esto ha sido todo En Cultura En Los Cabos Nos vemos La próxima semana Esto ha sido todo En Cultura En Los Cabos Nos vemos La próxima semana Esto ha sido todo En Cultura En Los Cabos Nos vemos La próxima semana Esto ha sido todo En Cultura En Los Cabos Nos vemos La próxima semana